Todavía tenemos más de esta Copa América IFA 7, vendrá la selección de Uruguay, la selección de Guatemala, vamos a ir alterando el juego porque estamos con los actos de protocolo también con este compromiso, este partido de dos himnos, donde veremos a Uruguay y a la selección de Guatemala, también desde el estadio Ernesto Romo Cerenpava, más de la actividad, jornada inaugural de esta Copa América IFA 7, en donde hemos tenido buenos juegos, buenas emociones y bueno ya con los himnos también. Y estoy copiando la dirección de Uruguay, así que no tengo los nombres todavía por ahí, para que no se extrañen. Pablo, vamos con la formación de Roger I, con la formación de ambos equipos, Miguel Pereira, Santiago Vega, Sebastián Aracena, Ernesto Bousa, Diego Carascholo, Ignacio Nobel, Santiago Herrera, los 7 de arranque de Uruguay. Mientras que la selección de Guatemala con Juan José González, Rodrigo Aguilera, John García, Juan Prado, Jonathan Cabrera, Javier Portillo, Luis Valencia, Roger Morales en la cancha. Sí, Pablo, aquí estamos, vamos a ver si podemos hablar con Claudio Chicha, quien es el capitán de la selección de España, Claudio Chicha, vamos a agarrarlo por acá. Bueno, Claudio, de regreso a las canchas, ¿verdad? Sí, muy contento, después de muchos años, volver a vestir la celeste, estoy muy feliz. ¿Se siente nervioso? ¿Un compromiso como es? Es una responsabilidad grande, pero bueno, los muchachos están muy bien entrenados y yo voy a acompañarlos. Bueno, ahí las palabras de Claudio, Pablo, que ya va a empezar este compromiso. Ahí lo vemos en pantalla. Uruguay ante Guatemala. Con el número 18, ¿verdad? Claudio Fabián Cicha. Ah, va a titular Claudio. Sí, es el capitán. Bueno, suena el pito del referee. Y es Claudio que le va a pegar el remate al frente del portero Juan José González. Y logró desviar la pelota finalmente al tiro de esquina. Ahí está Claudio, que le pegaba. Aquí sí me agarraron fuera de base con las listas. Porque la de Guatemala son tantos que ni la hoja me alcanzó cuando viene otro tiro de esquina. Esperando la anotación de Claudio Fabián Cicha. ¿Ah, sí? Principalmente desde Cartago. ¿Cómo lo quieren decir en Cartago cuando viene la selección de Guatemala? Viene este arremate que se va a desviar ahora. En este número 7 de la selección, Chapina Javier Portillo. Guatemala es la selección de Uruguay. La buscaba Claudio del frente. Aquí cambiaron los referees también. No sé quiénes andarán por ahí, pero... Anda cuatro, eso sí. Esta pelota que busca en defensa de la selección de Guatemala. Ahora no se va a perder el saque de puerta. Mueblería, Ebroart. Les hemos olvidado tus sueños. Y ojo que Guatemala es potencia en Fútbol Sala, que es una disciplina muy similar a esta. Veremos cuántos jugadores también tienen para este Fútbol Siete. Eso es parte de... Aquí hay una falta que tiene al referee. Tiro libre para la selección Chapina. Primera falta que comete la selección de Uruguay con el número 4. Cristian Borges. Y la selección de Uruguay se ve muy joven. Sí, señor. Diego Carasciolo me suena, también conocido. Bueno, bien ese remate de etapa a la barrera. Buen movimiento de la selección de Guatemala, que se ve muy bien Guatemala en esos primeros minutos. Se ve con seguridad, con tranquilidad en la cancha. Sí, una selección bastante trabajada. Eso es lo que nos demuestra. Pablo, los árbitros para este compromiso son Cristian Hernández, William Chau, Wilfredo Ceja y Rodolfo Cepeda. Ahí estaba Claudio buscando la pelota. Queda palado en corto donde llegaba después el número 8. Ahora se pierde la pelota. Este número 16 se cubre, es Michael Miranda. Busca la incorporación de su compañero número 8, Nahuel Pérez. Tienen que apoyarse en zona defensiva atrás del guardameta. Miguel Pereira, que le manda largo. Palo en el medio campo. Pasa bola al frente, buscando la selección de Uruguay. Se la regalaron a Claudio Ceja. Le va a pegar de pierna derecha. El remate afuera. Le pegaba Claudio de derecha. No es su pierna fuerte, pero... Llegó con peligro. Aquí está Claudio. Ya está la primera Ceja intentándola... La segunda, sí, intentándola desde fuera del área. Eso tienen los goleadores. Eso le iba a decir. No se les quitan. Exacto. Eso le iba a decir, al mejor estilo de Claudio. Agarra la bola y le pega. Vamos a Marco. Pero en este remate ahora también desviado. La busca la selección de Guatemala, que intenta por ahí llegar. Buen remate, pero fácil para el guardameta. La buscaba Claudio. Caía. No hay pita del referido. Ahora este número 7, que llega por la pelota Javier Portillo. Portillo saca la marca. Portillo la pega. Y el portero Pereira en el fondo. Buen remate de Portillo. Mejor la reacción del guardameta uruguayo. Sí, acá vemos la repetición. Buena intervención del guardameta. Sacando la mano y desviando esa pelota. Porque iba con muchísima fuerza ese remate. Ahí viene el cobro. La pelota se va a ir. Muy, pero muy desviada después del remate de Valencia. Al saque lateral. No, al final fue saque de puerta. Mobleyero Art. Ne hacemos realidad tus sueños. Aquí está buscando la pelota en ofensiva al equipo uruguayo. Nahual Pérez no pudo llegar. Se viene saque lateral. Ahí está Claudio moviéndose al frente. La marca es de el número 17. Rumba te presenta el resultado. Rodrigo Aguilero. Se viene para el cobro. El jugador Cristian Borges. Va lo que busca Claudio dentro del área. Pide una mano. El árbitro dice juegue. Lo buscaba también de nuevo Claudio. Ojo. Le va a quedar la pelota siempre a la selección de Uruguay. Aquí está Sissia. Intenta la devolución. Viene el remate. Tapa. El guardameta González. Cuando le pegaba este número 4. Cristian Borges. Jovencito se ve Borges. Sí, esos futbolistas jóvenes. Aquí vemos la repetición de la jugada. Sissia que pivotea de buena manera. Y el buen remate. Ese juego de espaldas al marco de Claudio Sissia. Yo le cuento que pasan los años y se sigue manteniendo, Pablo. Sí, señor. Sí, señor. Es que siempre lo tienen, ¿no? No dejan ese estilo. Lo que bien se aprende no se olvida. Claro. Cuando está buscando la pelota la selección de Uruguayista Claudio en pantalla. Creo que todos queríamos ver a Claudio también en acción. Ahora el árbitro señaló una falta. Yo aquí todavía estoy anotando la formación de Uruguay. Sí, que es parte de lo que les ha faltado. Le ha faltado un poco, ¿verdad? A esta organización. Ando buscando. Son tantos jugadores. Incluso como decía Roger ahora, la de Uruguay, que tuvieron que escribir atrás. Sí. Sí. Se cobra tiros libres para la selección uruguaya. En este balón largo el guardameta que la suelta abajo de manera peligrosa. Va a quedar el balón al frente. El remate se va por fuera. Qué mal se vio el portero ahí. De la selección uruguaya. Es que traen los 20 jugadores. Este es William Shaw. Así que estaba en pantalla el referee. Es que traen los 20 jugadores. Entonces, es complicado un poco porque son tantos que no me quedo. No caben en la hoja, más bien. Sí. Y no caben en las bancas. Me imagino. Al final, el ambiente está muy, pero muy bueno. Ambiente espectacular en este estadio Ernesto Romo Seren Pavas. Ahí todos meten, todos disfrutan. Todos se ponen bien. Y esto es lo bonito. La gente se va metiendo más en el partido. Ya cuando empieza a ver a figuras conocidas. Caras que ya he visto antes. Imagínese cómo se va a poner el ambiente cuando juega Costa Rica. Así que si usted está cerca del estadio, las inmediaciones. Cuando viene este remate que se va por fuera. Y si usted está, vaya a disfrute. Está bonito. ¿Ves? Aproveche, sí. Claro, ahí están los aficionados Chapines. Está bonito. Una muy noble afición siempre. La guatemalteca que es muy bien recibida en nuestro país. Balón en saque lateral buscando Claudio del cobro. Pelota al frente. Balón rebotado. Buena jugada en ofensiva de la selección Chapina. Falta, 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 sí señor. Tiro libre. La falta sobre este número 10. Valencia. Luis Pedro Valencia que la hizo de lujo. Aquí está. Ojo. Uy, qué buena esa de Valencia. Esa duelen. Y mucho. Tiro libre. Aquí está la acción después de la falta. La falta fue finalmente el número 17. Bruno Cotto. Balón que se pone pelota en movimiento ya. Nuevamente borra el control de pelota de la selección de Uruguay. Falta. Ah, otra falta de Uruguay. Está pegando muchísimo. La falta la señala de Don William Shaw. Tiene razón, no me sorprende. Tiro libre para la selección de Guatemala. Y ahí vemos a Claudio dándole órdenes a sus compañeros. Esto es un líder. Y todo un entrenador también. Está la orden el referencia. Viene el cobro. Pelota en corto. Viene el remate fácil. A las manos del guardameta. Miguel Pereira. Que juega rápido. Pereira por derecha. Ahí le piden calma a los champines. O más bien a los uruguayos. A la hora de tocar al frente. Busca en compañía. Viene el toque a nadie. Que se pierda el saque de puerta. Mueblería de Brevard. Lo que hacemos realidad a tus sueños. Se pone en movimiento. Llevan el pelotazo largo. Cabezazo el pivoteo que buscaban. Se pierde el balón al saque de puerta también. Ahora para la selección de Uruguay. Jugando Pereira. Por derecha apoyándose. Saludo para Poncho. Y la falta sobre Claudio Fabián Cicia. Y bastante gente conexada. Que dice que ya. Está de retraso en el inicio de los partidos. Les alteró el horario. Porque se van a quedar. Hasta tarde esperando la selección de Costa Rica. Y se van a quedar más tarde con gradería popular. Sin duda alguna. Se vendrá Claudio con el coro. Está bonito el torneo. Me gusta. Me gusta el torneo. Mañana tendremos más partidos. La hora de que el refriere viene. Claudio le pega el desvío en la barrera. Yo a Claudio no le veo pinta de que estuviera lesionado. Se ve muy bien. En el juego se cobra. Ojo el guardameta que salía mal. Viene el remate. Bueno. Esa pelota no ha salido. ¿Qué pasó? Se adelantó mucho el juntabolas. Ya se fue regañado. Bueno. Nos cuentan que. Por ahí está Rolando Fonseca cerca de la móvil de transmisión. Dice que va a ir de defensa. Que así sale desde atrás. Al mejor estilo del fútbol sala. Ricardinho y Falcao tirados atrás para empezar a elaborar juego. Bueno. Yo no sé. Pero a Rolando Fonseca. Hay que ponerle esa fichita para que luche por el goleo. En el momento estaba el peruano el goleador. Sí. Dos goles. Y a propósito de esa selección de Guatemala. Ah bueno. Estaba el mexicano también. En Guatemala es un país donde quieren muchísimo a Rolando Fonseca. Donde fue ídolo, campeón goleador muchos años con el comunicaciones. Es todo un referente en el fútbol chapín. Tanto como lo es en el fútbol de Costa Rica. Que creo que pocos jugadores pueden darse el lujo de decir que son referentes. Y que son de los goleadores históricos de dos ligas diferentes. Perdón. Es el mexicano el que está de goleador. Garza. Cuando viene esta pelota dentro del área. Buscando marcador de ferratería. Brenes dice. Uruguay cero. Guatemala también cero. Cuando la sal no veía. Estaban los lentes. Balón arriba. Cabezazo defensivo. Aquí está buscando la selección de Guatemala. La salida. Se vienen con el toque de balón. Un buen movimiento en ofensiva. Ya recuperó la selección uruguaya. Pide en falta. Ahora lo dice. Juegue. 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 Dice. Uy. Qué mal se vio esta pelota de Valencia. Está disputadísimo este encuentro. Muy físico. Mucho roce de los futbolistas. Que no regalan absolutamente nada. Es que todos juegan. Juanca y amigos. Uy. Qué cerca. Todos juegan a ganar. Aquí todos van a ganar. No van a regalar nada. Todos quieren quedar campeones. Es una Copa América. Sí. Salió Claudio. Creo que no muy contento. ¿Verdad, Roger? Sí. Acaba de salir. El desol número 7 de la selección uruguaya. Le comento que es... Santiago Vega. Es que entra en esta lista. Santiago Vega. Sí. Aquí ya logré acomodarla un poco. Santiago Vega que entró. Ponemos este remate. Bien el guardameta. En el fondo. Tortero Juan José González. Balón desviado. Busca la selección de Uruguay. La recuperación. Ahí está el número 9 en la cancha. Ale Martín. Que la perdió en el remate. Que se va por fuera también. Aquí está el número 10. Valencia. Aquí la hacen inteligente. Juanca, Roger, amigos televidentes. Tenga la pelota. Tiene espacio. Péguele. Sí. Hay que aprovechar todos los espacios. Si tiene espacio, le pegas. Eso es fácil. Voy a ir a recuperar Guatemala al disparo. Bueno, pero péguele bien. No así. Sí. Tampoco abusar. Y lo demostró la selección de México. Ahora dos de sus goles los consiguieron así. Exacto. Teniendo un poco de espacio. Sacando un buen remate con dirección. Que terminó colándose en el fondo de las redes. Saludos para los amigos peruanos. Que ahí estaban todos contentos por el triunfo de su selección. Cuando ingresa también este número 3 en Guatemala. Diegues. Anteojos especiales también. Cuando, ojo, cuidado. Para el primero está la selección de Guatemala. ¿Qué va a hacer? Este número 25 intenta William Venegas. Se apoya atrás. Se apoya con el número 3, Diegues. El toque para Venegas otra vez. ¿Qué va a hacer? Saca la marca. Lo hace bien. Muy fácil. Se vio el remate. Afuera. Y un desvío. Tiro de esquina. Dice el referí. Juega mejor Guatemala. Tiene el control de la pelota. Y genera. Llega con peligro. Le falta un poco de precisión. Pero se está acercando la selección de Guatemala. Peligrosamente para Uruguay. Aquí están otra vez. Están buscando la pelota. Recuperando. Estaban los uruguayos. Se quedan siempre que le apretan los chapines. Chapines y charrúas. En el estadio Ernesto Romo se viene el remate potente y desvío defensivo. Ojo. Queda el control de pelota para Uruguay. Bien. El remate tapa. Bien Manolo Diegues. Tiro de esquina. Está Manolo. El número 3. Está bonito este juego. 15 minutos ya. En la primera parte. Tiempo de cabletica. 15 minutos. Este remate que se va por fuera. Otro desvío. ¿No? Sí. Se cobra con la mano. El tiro de esquina. Balón arriba. Cabezazo de Manolo. De atrás llegaba con toda la selección. Chapina otra vez. O charrúa más bien. Su saque de puerta. Moble de libro art. Donde hacemos realidad tus sueños. Decíamos que el tiempo de cabletica. Llegaremos a 16 minutos. En la primera parte. Están los aficionados. Todos los amigos de tedemaseera.com. A 1177. Ponga cabletica. Falta que señalan aquí. Siempre vienen muchos amigos chapines. Recuerdo incluso en... En amputados. He recordado en otras instancias. Cuando vinieron... Por ejemplo... El torneo Interclube Femenino. Sí. Siempre vienen a apoyar bastantes. Y este estadio se está convirtiendo en la casa de... El favorito. ...de grandes eventos internacionales en nuestro país. Nos vemos esta acción ahí sobre el número 17. Bruno Cotto. Este remate se va por fuera. Miren ahí a Claudio que se está quemando por ingresar. A ver si puede tener la llave del gol. Don Claudio Fabián. Sí, sí. Que también es entrenador claseado. Así que... Por eso lo vemos. Es el único que está de pie en Uruguay. Girando instrucciones. A nadie le gusta salir. Y no ha parado estirar. A nadie le gusta salir. Ojo con este. Viene el remate potente. Tapa la defensa uruguaya. La busca Manolo. Saca la marca Manolo. Viene el remate. Un desvío fácil. La contó el guardameta Miguel Pereira. Vamos a tener que pasar este resumen la próxima semana en bola al centro. Para ver cómo se analiza el mismo Claudio. No dudo que Randall Vargas estará ahí pendiente. Estás tomando nota. De esto. Aquí le mandamos un gran abrazo, por supuesto, a nuestro director Randall Vargas. Su familia. Por la llegada de... Elirias. Un gran abrazo para nuestro director Randall Vargas. Toda su familia. Muchas felicidades y bendiciones para ese nuevo bebé. Que ya está. Con ellos. Se ve bien el cobro de sacra lateral para la selección de Uruguay. Aquí están buscando una ofensiva. Santiago Vega. Viene el remate. Se va por fuera. Este es el partido que he visto más cerrado todavía. Sí, muy disputado. El primero fue muy reñido entre Ecuador y México. Pero este lo veo más cerrado todavía. Sí, los equipos están muy ordenados. Tácticamente muy disciplinados. Cuando no tienen la pelota, todos bajan a marcar. A cerrar espacios. Y cuando la recuperan, las salidas. Son muy rápidas. Eso sí, les está faltando el último pase. Ese último detalle es lo que les hace falta a los equipos. Aquí gira bien el jugador número 25. William Venegas. Mejor la reacción del guardameta. Miguel Pereira. Este número 7 que intentaba llegar por ahí. Santiago Vega. Se le fue la pelota. En esta primera parte, los mejores momentos del fútbol. Se viven mejor con la semilla rumba. Aproba la semilla rumba. Se fue. Se le fue. Se le fue la pelota. La vitro y se juegue. Y el remate se va por fuera ahora de este número 8. Nahuel Pérez. Quiero ver esa acción de nuevo. Están pidiendo tiempo. Ahí está Claudio. ¿Quién es el entrenador? ¿Claudio? ¿O el entrenador que está a la par? Pida tiempo, dice Claudio. Lo que pasa es que para pedir el tiempo, eso sí. Tiene que tener la posición de la pelota el equipo que va a pedir el tiempo. Sí. Y lo puede pedir cualquier jugador. Aquí la pelota viene buscando a Guatemala. Cuidado, viene el remate. El portero en el fondo, Pereira. Buena jugada individual para quitarse la marca que estaba encima presionándolo con todo. Ahí estaba Rivas. El de la acción. Qué buena jugada. Mejor la reacción del portero Pereira. El juego con los pies es vital para los guardametas en este. Ahora sí. Momento del tiempo. Bueno, estábamos cerca de terminar incluso la primera parte ya. ¿Qué dijo el referee? ¿Qué dijo el referee? ¿Se acaba la primera parte? Tiempo de 20, están haciendo ahora. Pito el final, me parece, ¿no, Roger? Sí, correcto. Bueno, finaliza la primera parte, entonces. O pito el tiempo. ¿Qué fue lo que pito? Me parece que finalizó el primer tiempo. Vamos a consultar aquí. Sí, me parece que sí. Creo que finaliza la primera parte, entonces. ¿Cuándo pedían entonces el tiempo? Sí, Pablo, terminó en el primer tiempo. Bueno, termina la primera parte. Vamos a la pausa, entonces, en TDMAS. Ya regresamos. Pero por ser otro día. Cinco dólares en este juego. TDMAS te invita a la Copa América de Fútbol 7 a realizarse en Costa Rica. Del 12 al 16 de octubre, con la participación de grandes selecciones del continente. Estadio Ernesto Romo Serén Pabas. Vení y disfrutad del buen fútbol internacional. Seguí la transmisión en vivo por TDMAS y Teletica.com. Te invitan. Dale color a tu hogar con los superprecios de Brenes. Sellador y pintura duplex. Disfruta del cubrimiento perfecto a tan solo 16,535 colones. Pintura Color Collection. Colores aún más vibrantes. A tan solo 13,565 colones. Si no sabes qué colores utilizar, solicita los servicios de nuestra decoradora a domicilio gratis. Te esperamos en Brenes en Heredia. Teléfono 2261-6055. Durante este mes, la etapa Costa Rica tiene los mejores precios en sus tres paquetes. El básico, 25 kilómetros, 79 dólares. El premium para 25, 50 y 120 kilómetros, 104 dólares. Y el VIP, en las tres distancias, 304 dólares. No te quedes sin participar. Primera edición de la etapa Costa Rica 2017, Valle Tour de France. Pura Vida Costa Rica. Génesis. Artículos promocionales y uniformes en general. Trabajamos en sublimación, serigrafía y bordado. Génesis. Todo tipo de productos promocionales. Somos fabricantes directos. La solución promocional a su alcance. Estamos en Moravia, frente al Banco Nacional. Información al 2235-0919 y en GénesisCR.net. La solución promocional a su alcance. Bueno, cuando arranca la segunda parte de este compromiso, que está sin goles entre Uruguay y Guatemala. Vamos volando ya, ahora sí. En medio tiempo, lo único que daba órdenes era Claudio Sishan. El técnico decía nada, era solo Claudio. Este te iba a preguntar, que cómo estuvo Claudio en ese medio tiempo. Que aprovechar esa experiencia. Recordó sus tiempos en Cartagena. Claro. Cuando viene esta jugada al frente, el balón rebotado. Tuvo cerca la selección uruguaya también. Vendrá a Costa Rica después. Es más, Pablo, hasta el técnico le pide consejos a Claudio. Bueno, es que esa experiencia no pasa en vano. Cuando aquí hay una acción, falta. Tiro libre, la falta del uruguayo. Vendrá después Costa Rica contra Canadá. Si hacemos un resumen, México tiene tres puntos. Tres puntos tiene Perú también. Adelante. Perdón. Ahí está la selección Chafina con la salida. A lo mensaje lateral. Betisino, vivo seguro. Está la Betisino, es para Uruguay. Duro mucho. ¿Será que veremos shootouts en este partido? Para definir. Sí, están muy parejos. Yo no sé. Yo he visto mejor a Guatemala en cuanto a tenencia de pelota y toque de balón. Sí, pero le está costando la definición. Uruguay le cierra muy bien los espacios. De ahí que los obliga a precipitarse muchas veces en la jugada final. Veremos, veremos qué es lo que pasa. Está muy ordenado este equipo guatemalteco. Ojo, se remate. Potente, pero bien el guardameta en el fondo. Han estado muy bien los guardametas en las jugadas que los han exigido. Porque es una pelota que se recupera y le rematan con todo el guardameta. Muy bien ubicado. Tiene que estar muy bien. Ahora sí, la lluvia ha desaparecido, ¿verdad, Roger? Sí, ya dejó de llover. Ya no cae ninguna lluvia acá. Y la presencia de público, Pablo, ha ido aumentando. Ya tenemos un poco más de aficionados. Obviamente, previo al juego de Costa Rica. Qué dicha. Que llegue más gente a apoyar. No, y que la gente sepa que los juegos van a seguir todos los días en los mismos horarios que hemos tenido hoy. Mañana sí hay partidos un poco más temprano. Pero siempre es en esas mismas horas. Todos son iguales a las 6. En horas de la noche. A las 6, 7, 8 y 9. Digo que un poco más temprano porque éste tenía que arrancar a las 6 y arrancó mucho más tarde. Un poquito más tarde. Para que se vaya midiendo. 1500 colones. Usted tiene derecho a ver los cuatro partidos que son seguidos. Terminado un encuentro. Ingresan los demás. Puede compartir ahí con varios exjugadores que estarán en las gradas. Atención con este remate. Atento el guardameta González en el fondo. Vaya y disfrute. Está bonito el torneo. A mí me gusta. Sí, segunda gran intervención de González en este partido. Y Pablo, es que son impredecibles esos encuentros de fútbol 7. Usted mencionaba que Guatemala dominaba. Y ahora es Uruguay el que ha tenido dos ocasiones claras de gol. Sí. Los que se han venido al frente. Bueno, aquí está buscando a la selección de Guatemala la salida. Intentando abrir algún espacio. Balón. Vendrá finalmente para cerrar esta primera jornada. La selección de Costa Rica y la selección de Canadá después de este juego. Pero aquí debe haber un ganador. Aquí habrá un ganador. Que de persistir el empate lo veríamos mediante los shootouts. Algo muy gustado para todos. Sí. Que en Costa Rica solo se implementa en la triangular 90 minutos por la vida. Y es cuadrangular ahora. Ahora es cuadrangular, sí. De lo que más le gusta a la gente. Sí, sí, claro. Yo creo que todos quieren que los partidos terminen empatados para ver el shootout. Sí. Pablo, y muy vistoso del uniforme de Costa Rica. Ya salieron a calentar. La verdad, uno de los uniformes más bonitos que he visto en una selección. New Balance. Sí. Se parece que no hay nada por ahí raro con New Balance, ¿verdad? Bueno. Hoy es que tiene un diseño no es igual al de las elecciones normales. Es un diseño muy diferente, muy parecido a uno de Estados Unidos. Muy bien. Ahora vamos a cualquier momento. Uy. Se ve en este remate fácil de control del guardameta. Perota que está buscando en salida de la selección Chapina. Buen movimiento de la pelota en ofensiva, pero están bien posicionados en defensa los uruguayos. En este remate del jugador Valencia. Balón rebotado. Se va a perder este número 14 que llegaba por ahí es... Ignacio Novele. Vamos a ver. Ah, los amigos que llegaron ahí. Aprovechando que no está la cortina. Eso que vendría siendo... Palco preferencial. Sí. Palco preferencial no pagado es. Sí. Bueno, hay que tener cuidado porque ahora un remate de la selección de Ecuador pasó cerca de donde están ubicados. Bueno, viene este remate del guardameta. En el fondo González le pegaba al número 14. Ignacio Novele se pierde el tiro de esquina. ¿Qué se hicieron desde Costa Rica? Que no lo veo. Al otro lado. Detrás del marco de... Del portero uruguayo. Bueno, esta pelota suelta. Atención, ¿cómo está? Cuidado. Podría ser, podría ser, podría ser. Viene el remate. Tapa la defensa. Va a quedar. Viene el disparo. Otra vez vuelven a tapar. Los defensores. Rebotan. La pelota se ve más público ya en este estadio Ernesto Romoser. Balón en movimiento ya. Jugando la selección de Guatemala. Perdieron el balón. Recuperando estaba Uruguay. Vuelve a recuperar Guatemala. Buen pasabola. Toca en corto Valencia. Tocaba al centro. No pudo llegar su compañero Venegas. Es el hombre que más peligro ha llevado. Incluso Venegas. Este que tiene la pelota. Aquí baja el balón. Sigue Venegas. Mete duro. La pierna gana. Buen movimiento. En ofensiva. Cuidado. Puede llegar. Puede llegar. Mete la pierna bien. El chapín. El charrúa más bien. Y aquí se va a ganar la amarilla, me parece. Muy bien. Muy, pero muy bien. La amarilla para Michael Miranda. Tiene que salir. No le gustó a Miranda. Y por ese reclamo se gana la amarilla. La sangre uruguaya es innegable en cualquier selección. No importa si es fútbol sala, si es fútbol once, si es fútbol siete. Los uruguayos siempre con carácter defendiendo su selección a muerte. Ahí está Michael Miranda. ¿Cómo no? Gran abrazo para Juan José Alvarado, Juanelos. Pregunta si será que Claudio se hizo la clava de escorpión en esta IFA 7. Bueno, si lo llega a hacer. Apague y vámonos. Sí, pero de las transmisiones de la Liga de Ascenso y de Bola del Centro. Porque no creo que se recupere de hacer esa complicada jugada. Que de hecho en la biblioteca del recuerdo mencionaba Claudio Shizia. Cuando anotaba esa jugada que no lo pensó. Fue el instinto goleador que le salió en ese momento. El balón se pierde ahora. El balón rebotado. Pero hasta que se pierde. Claro. Detalles que mejorar. Saludo, Frank. Cierto. Pero bueno. Detalles de organización. Este remate potente. Primera fecha. Hay muchas cosas por mejorar. Pero el torneo ha estado muy bueno. Bastante agradable. Hasta el momento con los partidos. Están entretenidos. Vendrá Costa Rica. Queremos ver a Costa Rica. Cuánta gente conectada en sintonía de TDMAS. Y de TDMASCR.com. Disfrutando de este torneo. Es llamativo, ¿no? El torneo de IFA 7. Es una Copa América. Recuerde que después de todo vendrá gradería popular. Poncho y porritas. Estamos esperando que nos traigan algo también. Que sea una botella de agua. Aunque se toque dejárselo yo a ellos más bien. Bueno, vienen buscando los chapines. Tocando en corto. Recuperando. Estaba la selección. Charrua. Siguen con la salida. El toque de balón. Perota. ¿Qué va a quedar en fuera de la selección de Guatemala? Este remate que se va por fuera. Ve lo que le decía Pablo. Hay remates que se van. Muy desviados ahí. Donde estaban peligrosamente ubicados. En la tapia detrás del estadio de los aficionados. Es parte de. Que una falta. Ha estado disputadísimo este encuentro. Yo le digo Pablo. Que tanto la selección de Uruguay. Como la selección de Guatemala. Van a ser huesos duros de roer. Por cómo meten. Cómo trabajan. Cómo cierran los espacios. Me ha gustado ese trabajo táctico de ellos. Y me gustó mucho también. La técnica individual del equipo peruano. Y la dinámica del juego. Se viene el cobreterio libre. Pelota arriba. Desviado el remate. Se va. Estamos sin goles todavía. Entre estas dos escuadras. Uruguay y Guatemala. Sin goles. Salida para la selección. Chapina que está buscando el pase al frente. No pudo controlar al número 10. Hablamos de Luis Pedro. Valencia. Ahí están todos los uruguayos. Ves. Ya la parte de que tenían que estar atrás. Ya no se respeta. Y todos están adelante. Eso decía. Aspectos a mejorar. Por ahí a nivel de organización. Estos detalles de que los jugadores estén atrás. Hacen más agradable la parte visual. Falta. Les señalan el Chapin. Eso es importante. No ensucian la transmisión. Exacto. Ahora viene esta jugada. Jugaban rápido. Y se perdió el balón. No. Pero aquí no hay falta de nada. Sí. Ahí más bien le quitó la pierna. Para no golpearlo. Pero el jugador uruguayo pasa. Y le deja un recuerdito. Creo que eso es lo que reclaman. Bueno. En el futsal. Las barridas están permitidas. Siempre y cuando vayan a la bola. En el fut 5. Se supone que no. No sé Roger. Si podemos preguntar. Si aquí sí están permitidas. Las barridas. Fut 7. Creo que deberían estar permitidas. Sin problema. ¿Verdad? Pero. Pero igual. No Pablo. Aquí no están permitidas las barridas. Ahí está. Ahí está. Ahí está el detalle. Diría un viejo amigo. Esa barrida. Se cataloga como falta entonces. Por eso decía que. Ahí está la de Costa Rica. Ah. Está bonito el uniforme. Coach Alfaro. Número 8. José Luis López. Con el 17. De toda su vida. Le damos a Cristian Oviedo. También. Yo reconozco a. Algunos de futsalas. Juanelo. Ahí están algunos de futsalas. Ahora que estuvimos con el mundial. Hay algunos buenos jugadores de. No. Juanelo. Juanelo está viendo la transmisión. Que si hay un penal. Yo le cuento. Pablo. ¿Quiere tiró Oviedo? Cristian Oviedo. No le va a dar la bola. Absolutamente a nadie. Ahí está Marquito Carvajal. Allá al fondo. Es parte de los jugadores de futsalas. Yo le cuento que está bonito. Uniforme de Costa Rica. Está muy bonito. Ahora que hay tanta polémica con los uniformes. Aunque sí tiene razón Roger. Muy similar a lo que he visto en Estados Unidos. Sí. El segundo uniforme. De los Estados Unidos. Bueno aquí se pierde esta pelota a la banda. Saca lateral. ¡Uepa! Tremendo golpe se llevó. Sí, claro. Se desvaló en una de las vallas publicitarias que están ahí puestas en el suelo. Claro. Y más que ha llovido tanto. Que no deberían estar ahí. Más que el golpe es el golpe. Vamos a verla. El golpe es moral de que lo viera todo el mundo ahí. Miren. Voy, voy, voy. Ups. Permiso. Y casi lesiona a Claudio también. Don Claudio nos dejó antojados y ya el técnico lo mete acá para resolver el encuentro. Inglesa Don Claudio y Fabián Chizia. Vamos a ver si le hace escorpión. Pensando en los shootouts. Dejeron por ahí. ¿Será que Claudio? ¡Ey! Falta. En amarilla en la selección de Guatemala. Amarilla para el número 15. José Prado. Juan José Prado. Tiene que salir Juan José. El castigado tiene que salir. Claro. El castigado tiene que salir, por supuesto. Chao. Afuera. Dos minutos. Con casi en el cambio, pero afuera dos minutos. Le va a pegar Claudio. Vamos que si sí se hace ese gol. Le damos libre. Sí. La gente lo está pidiendo ese gol de Claudio. A la hora de que el referido viene Claudio. Fabián le va a pegar. Cuidado con los que están allá. Calentando. Pide con el camarógrafo detrás del marco. Ahí lo vemos en pantalla Claudio que llega adelante. Los últimos cinco minutos. Aquí lo está buscando Claudio. No, me todavía corre más que uno. Tiene la pelota al frente. Muchísimo más. Sí, definitivamente. Aquí está el toque de balones malos. Se equivoca la selección uruguaya. Sin goles. ¿Será que nos vamos a ir a los shootout? Sí. ¿Cuántos son? Tres. Hay un tiempo que solicita la selección de Guatemala. Por cierto, que a don Claudio Ciccia lo vemos bien para la Copa Chinamo. Don Roger Morales puede aprovechar y darle la camiseta ahí una vez. Para que puede dejarle la camiseta a don Roger para que Claudio juegue con nosotros esta Copa Chinamo. No sé si Claudio estará para esas fechas en el país, pero... No creo que le quede mi camisa. Bueno, este es un tiempo que señalan, que piden ya para ir al cierre de el compromiso. Pablo, en caso de shootout son tres y tres. Tres y tres. Muy bien, gracias Roger. Aquí estamos sin goles todavía. Marcador de Ferrataria Blenes, cero por cero. Entre Uruguay y Guatemala, partido que, insisto, es un partido que más he disfrutado, he visto. Más reñido, más cerrado. Sí. Es que son parte de la cultura de ambos equipos. Cuando ahí vemos que ya empieza a caer un poco de lluvia también. También los uruguayos y los guatemaltecos siempre van a muerte en todos los partidos a luchar. Cada balón con todo. Y es parte de lo que se ha visto en este encuentro. Y de mano, el árbitro dice juegue. Es que todos lo reclaman y con una... Es el ADN uruguayo. Claro. Y los costalvicenses y guatemaltecos que están por ahí se meten con ellos también. Les cantan el ole y eso los pone... Los desespera aún más. Claro. Aquí no. Pablo, ya es que Uruguay está reclamando todo porque Guatemala tiene cinco faltas. Entonces una más y sería un shootout. Ah, tiene cinco faltas. Importante ese dato. Yo ando más perdido. Apenas tengo dos apuntadas. Bueno, con razón están reclamando todas como falta. Ahí vendría el shootout. Pelota en movimiento. Este número 9 para la selección Chapina. Cuidado, aquí están buscando en ofensiva a los de Guatemala. El movimiento de la pelota de Valencia. La perdió. Va a quedar siempre para el control del jugador González. Lester tocaba. Ahí se apoyaba. Ahí se apoyaba en remate. ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Guatemala! Salvador García. ¡Qué golazo regala el guatemalteco. Uruguay 0-1 Guatemala. Ni la vio pasar el guardameta Pereira. A veces hay goles que es mejor no comentarlos y solo ver la repetición. Este es uno de esos. ¡Qué gran anotación! Trayazo con una técnica individual exquisita. La pega con el empeine y la pone en el fondo de la red. Solo así podía llegar una anotación en este partido. Encuentro muy cerrado y Guatemala se va arriba con un verdadero golazo. ¡Qué golazo! Definitivamente. Tendrá que venirse con todo la selección de Uruguay a buscar el empate. Pero hay Guatemala que busca el frente del desvío defensivo. Vamos a ver esta acción. ¡Qué bien! Estaba muy perfilado. ¡Qué golazo! Estaba perfilado para el remate. La pidió y el pivoteo fue excelente. Gran anotación a la de Guatemala. Bueno. Parece que va a sacar la victoria de la selección de Guatemala sobre la selección de Uruguay. El pase viene para Claudio Fabián Zizia. Intenta bajar la pelota al atacó de último. Reclama el Chapin un golpe. Ahora viene el balón al frente. El portero que sale. Llega con todo a rebotar. Siempre viene para Uruguay. Aquí intentan disputar la pelota. Balón que se pierde por la banda. Está el Sácrata el Betisino. Viva seguro y está el Betisino. ¡Qué gran partido! Estamos llegando ya a los 20 minutos. El tiempo de Cable Tica. Falta, dice el referente. Es la sexta. ¡Shurout! ¡Shurout para Uruguay! La falta que dice Don William Shaw. Así que vendrá el Shurout para Uruguay. Hacenlo a Zizia, dice la gente en la entrada. ¿Quién lo hace? La novia Zizia. Vamos a ver el gol. ¡Pum! Golazo. Michael Miranda lo va a hacer. Vendrá Michael Miranda para buscar el empate. Más adelante es. Vamos a ver si lo hace Miranda. Podría ser la última del juego. Y tener más llorado de atención de la orden que el refiero viene. En el toque y gol. Gol de Uruguay. Gol. Gol de Uruguay. Llegó el empate. Miranda nota. Esto está uno por uno. Ahora sí, parece que se vendrán los Shurouts. Porque recordemos que ya se están jugando 20 minutos y no 25. Buena definición de Miranda que aguanta la salida del guardameta y se la toca a un costado. Y el árbitro que dice... Nos vamos. Tenemos Shurout entonces para definir. Qué buen partido entre estas dos escuadras. Disputado, reñido, llegaron los goles, las emociones. Pero necesitamos un ganador. Sí, mira cómo lo celebró con todo. Son tres entonces, nos decía Roger. Tres Shurouts. A ver entonces, ¿quién gana? Tiene que haber un ganador. ¿Tirará Shishia? ¿Será? Me imagino que Miranda tiene que tirar otro. Sí. Bueno. Ahí está, le está llamando a Shishia. ¿Vendrá Claudio entonces? Si lo quiere tirar, pareciera que se lo va a tirar Claudio. Vamos a ver. ¿Cómo le va? Como diría Porritas de gradería popular que ya viene. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo le van a Shurout. Después vendrá a Costa Rica. Vendrá a Costa Rica después. Pablo, pareciera que los que van a tirar en Uruguay es Claudio Shishia. Ahí tenemos a Michael Miranda y el otro que tenemos, ya le confirmo. El número ocho, Pérez. Ok. Miranda, Shishia y Pérez. Nahuel. Miranda tenía que repetir, me imagino, claro. En Guatemala está Valencia con el número diez. Con el veinticinco. Vanegas. Ajá. Y con el número, ya le confirmo. El número siete. Ok. Javier Portillo. Los que se preparan para lanzar entonces. Y está goteando. Bueno. Para el cierre, se queda la lluvia otra vez para el juego de Costa Rica. Vendrá Costa Rica después. Vamos a ver los Shurouts. A ver cómo le va a ambas escuadras. Después vendrá, haremos un breve corte y. Y adivinen quién va a abrir, Pablo. Claudio, claro. Mientras Claudio Fabián Silla con el primer shootout. Atento el guardameta en el fondo, Juan José González. Se viene el shootout, se viene Claudio. Dijo Claudio Shishia y Pola al centro el lunes que Joel Campbell había tenido mucha personalidad al pedir ese último, ese penal en el minuto noventa y tres ante Rusia. Y también tiene mucha personalidad al pedirle el primer juego. Estamos grabando, ¿verdad? Aquí lo estamos esperando. Para las redes sociales de este tema después. A la orden el referido viene Claudio Shishia, Shishia, Shishia. Golazo. Gol de Uruguay. Gol de Claudio. Y ahí llega para aconsejar a Miguel Pereira. Golazo. Qué bueno. Aquí está, uno. Sí, mucho. No, ahí. Golazo. Buena primera notación. Mientras la selección de Guatemala. Ole, que llega Claudio va a darle indicaciones a tanto a Miranda como a Pérez. Lo que tiene, en la técnica que tiene que tirar. Bien, el cobro de Venegas, el disparo. Golazo. Golazo de Guatemala. Qué golazo de William. Uno por uno. Gran definición fuerte y arriba para emparejar las acciones. Qué golazo. Se viene el otro. Viene el disparo. La votó. La votó Nahuel Pérez. La votó el número ocho. Sí, se precipitó. Tomó poco impulso y remató. Muy rápido. Lo quiso colocar. Estaba muy lejos del arco. La intención fue buena. El cobro no tanto. Se vendrá Javier Portillo. En Guatemala, Javier Portillo. A la orden del referente viene Portillo. Portillo, gol. Gol de Guatemala. Se pone al frente. Si falla el charrúa, se acaba. Vendrá Miranda. Qué bien. Sí, buena definición. Vendrá Miranda. Se acaba. O perdón, si falla, se acaba. Da la orden el referente. Atención, viene Miranda con el cobro. Viene Miranda. Tapó el portero y se acabó. Tapó el portero. Tapó bien el guardameta. Chapín González. Y Guatemala se deja los puntos. Triunfa en shootout sobre Uruguay. Nosotros vamos a la pausa. Bueno, Rogel, no sé si tenés ahí cerca a Claudio. Para que hables con él. ¿Cómo es, Pablo, aquí? Porque ya viene Costa Rica. Lo importante de esos penales fue que anotó Claudio. Claudio. Bueno, Pablo, aquí tenés a Claudio. Bueno, Claudio se le fue. Ahí nos comentaba tanto Juanca como Pablo la técnica, ¿verdad? Tenía ese shootout. Sí, algo nuevo, algo novedoso. Y sí, me sentí muy cómodo. Bueno, conforme pasen los partidos, creo que mañana voy a jugar un ratito más. No se nos dio, pero bueno, vamos mañana por la revancha. ¿Estará buscando ahí el escorpiojo? A ver si sale, no creo. Pero bueno, si lo hago, me descadero. No puedo ir al programa después. Las palabras ahí de Claudio, Pablo. Bien, gracias, Roger. Vamos a la pausa. Ya venimos con más de esta Copa América y F7. Ya venimos, entre demás. Vamos a la pausa. Gracias por ver el video. Te de más te invita a la Copa América de Fútbol 7 a realizarse en Costa Rica, del 12 al 16 de octubre, con la participación de grandes selecciones del continente. Estadio Ernesto Romo Serén Pavas. Vení y disfruta del buen fútbol internacional. Seguí la transmisión en vivo por te de más y teletica.com. Te invitan. Estrenar un Toyota es tan fácil como saber negociar. Visita cualquier sucursal de Purtimotor y negocia directamente con nuestros asesores las condiciones que tenemos para tu Toyota. Vos escogés el modelo y nosotros te lo entregamos inmediatamente y con Marchamo 2017 incluido. La marca líder. Por algo es Toyota. No somos periodistas, no somos exjugadores, no somos directores técnicos. Ni analistas. Ni analistas. O sea que ya 35 millones de cañas, madre. Esa vara tengo que sumar como 3 años y hacer Uber. Ah, sí. Ah, sí. Hacer Uber hasta que te haya 99. Y si el viernes a las 4 y 59 no retiro el premio, va de nuevo. Va para la casa de porras. Con Flexipados en Monje, yo decido. Porque puedo comprar a crédito en comercios afiliados. El lagar, el colomo construcción, el colomo agropecuario y depósito las gravilias. Con Flexipados en Monje, yo decido. Con Flexipados en Monje, yo decido. Llegaron las noches 2x1 a Rostipollos. De lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde, 2x1 en Chalupas y Piqueo. Apuntate. Nos vemos en Rosti. La señal en vivo desde el estadio Ernesto Romo Serén Pavas. Viene el último partido de la noche entre la selección de Costa Rica, vendrá la selección de Canadá. Entonces, la selección de Guatemala gana en shootout a la selección de Uruguay. Vamos a ver el resumen. Rumba te presenta el resumen del segundo tiempo. El partido que termina con un empate en el marcador. Juego muy disputado, juego muy reñido, lleno de emociones. Que nos deja una bonita experiencia, una bonita satisfacción. De ver el juego tan disputado entre estas dos escuadras. Que a la postre, Uruguay intentó, llegó con peligro, tuvo al frente. Pero muy cerca de terminar, nos regalaban este golazo de la selección de Guatemala. Parecía que se iba a llevar la victoria, pero no. Por medio de un shootout, llegaba el empate de Miranda al término del partido. Y con esto nos teníamos que ir a definir por medio de los shootout también. En esta acción, después del empate, que al final sonreiría la selección de Guatemala. Si ya abría para Uruguay, importante abrir bien. Abría con este golazo. Pero después la selección de Guatemala anotaría también. Posteriormente fallaría Uruguay. Aquí está el gol de Venegas. Fallaría después la selección de Uruguay. Con este lanzamiento. Anotaba la selección de Guatemala con este. Una muy buena acción. Y tenía que definir la selección de Uruguay. Tenía que buscar el triunfo o al menos el gol para obligar a un shootout más. Sin embargo, esta acción de Miranda aquí no pudo anotar. Se acaba el partido de victoria para la selección de Guatemala. Sobre Uruguay en shootout.